Entregando este informe anual que una vez más llega al vecino, llega al domicilio, donde se pueden ver y se puede observar todo lo hecho en la localidad de San Carlos Sur en este periodo 2018 que pasó y este arranque de 2019 que es cuando tenemos todos los balances finales para poder imprimir y poder acercárselo al vecino con todo este material de temas de variada temática, por ejemplo, galpón comunal, adquisición de maquinarias, pensar en energías renovables. Una localidad que viene haciendo mucho, bien ojeábamos los balances anteriores porque en la charla previa ojeábamos todos los balances anteriores del 2016 que comienza la gestión, una gestión que comienza en 2016 con una obra de gas domiciliario que hoy ya se encuentra finalizada, la concreción de un vivero comunal que viene aportando toda su producción a la localidad y a localidades vecinas, un jardín de infantes que comienza a construirse a principios de enero del 2016 y después ya en 2017 se concreta la construcción, un camión recolector de residuos que se incorpora al parque de maquinaria para dar soluciones y dejar de utilizar un tractor y un tanque compactador para darle mejor servicio al vecino y un mejor trabajo al empleado comunal. Creo que esto del camión recolector de residuos nos permitió ahorrar el consumo de combustible y poder incorporar un día más, siempre pensando para más y la verdad que bueno, en el medio de estos tres balances, de estos tres años de gestión que estamos transitando el cuarto ya, innumerables obras que se llevan adelante, lo que es desagües, obras de desagües industriales como por ejemplo los 1800 metros de cañería que ya tenemos y que ya están funcionando para algunas empresas de la localidad, de líquidos pretratados, obras que van en camino y que hoy concretan, por ejemplo, como el galpón comunal que estamos a días de poder inaugurarlo y poder ponerlo en funcionamiento que es algo tan anhelado por nuestra gestión porque es la manera de poder resguardar toda esta maquinaria adquirida en estos últimos 10 años y que permanentemente estamos renovando y estamos licitando para la compra de nueva y recambio y mantenimiento de estas maquinarias que este galpón comunal va a tener un área de lavado de maquinarias, algo que lo necesitábamos en la comuna de San Carlos Sud y necesitábamos porque siempre estábamos entorpeciendo el paso lavando fuera del galpón que tenemos instalado en el área urbana, muy cerquita de la administración comunal. Y ese tipo de obras son muy beneficiosas y dan buenos resultados porque también vamos a poder realizar el mantenimiento correcto en un área de un galpón comunal que tiene 600 metros cuadrados cubiertos y 600 metros de área seca para poder desplazarse y poder realizar maniobras. ¿Ya tiene la fecha de inauguración este galpón? Estamos esperando la confirmación a nivel provincial pero de las autoridades la intención es inaugurarlo el viernes, el sábado que viene, sábado 13 ponerlo ya a consideración de los vecinos a través de su inauguración y que lo podamos recorrer entre todos. Ya lo estuvimos haciendo con instituciones, con referentes locales y quedaron realmente maravillados porque es una obra construida de cero, una obra que se trabajó en estos cuatro años de gestión, que nunca se detuvo con obras importantísimas en el medio, una obra que hoy está valuada en 8 millones de pesos de acuerdo a lo que pudimos ir viendo en promedio según los montos que tuvimos y las variaciones que tuvimos de costo con estos cambios económicos que tuvimos y la verdad que tenemos una obra realmente importante construida con fondos propios, con aporte provincial a través del Ministerio de Obras Públicas para el cerramiento pero en su totalidad con aporte propio, con fondos propios de la comuna. Para cerrar, ¿cómo es toda una tradición para transparentar los números de la comuna? ¿Están publicados los balances en este informe? Exactamente, todos los balances del año 2018 están al final de esta revista que el vecino puede observar y bueno, creo que eso tiene que ver con lo que somos, con la honestidad, con la transparencia que siempre estamos trabajando en nuestra localidad. Creo que siempre queremos que a San Carlos Sud los fondos que ingresan a la administración comunal se destinen en obras, se destinen en proyectos, en mejor educación, en mejor infraestructura, en mejor posibilidades para los jóvenes de poder tener un trabajo en vivienda, siempre es algo que pensamos y tratamos de fortalecer en nuestra localidad. Por eso creo que esta revista, este informe anual, refleja lo que hacemos, refleja lo que somos como comunidad. ¿Y ya se está distribuyendo o ya está todo distribuido? Sí, ya están todas distribuidas, cada vecino tiene la suya y aquel que quiere acercarse a la administración comunal puede hacerlo para retirarlo, hay a disposición, así que también a vecinos de otras localidades que quieran acercarse lo pueden hacer.